Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y como ya les dije nada es seguro en este boxeo y menos aún con Canelo Álvarez como protagonista y aquí señores ver para creer con más fuerza que nunca Resulta que según Fuentes a última hora Yermal Charlo ha dicho que no está preparado para la pelea contra Canelo debido a su inactividad y a sus problemas personales y me pregunto por qué no lo dijo antes si eso lo sabe todo el mundo comenzando por el propio Canelo parece que estuvieron analizando bien la estrategia que hasta la modificaron cambiando la fecha del 16 de septiembre para el 30 de septiembre primero y no se sorprendan si la sigan cambiando y que sigan añadiendo detalles a esta historia que mañana se aparezca otra fecha para diciembre aquí todo es posible y aquí está involucrado todo el mundo amigos Canelo, los dos Charlo, las promotoras, todo el mundo que no pensemos de modo ingenuo que fue Charlo solamente el que se arrepintió a última hora para cederle el puesto a su hermano Yermal como si esto fuera un quítate tú para ponerme yo ya todo esto estaba pensado desde hace rato y estas cosas provocan una locura en los medios porque hoy se dice y se supone y se pronostica una cosa y mañana de pronto hay que cambiar todas las noticias todo empezar de nuevo correcto de acuerdo a las fuentes fue Charlo el que se dio cuenta a última hora que no estaba apto para Canelo o sea según la historia fue Charlo y no Canelo y hasta yo me tragué hasta cierto punto la guayaba de que con eso del acuerdo con PBC entre los tres rivales habría un lugar casi seguro para David Benavides pero parece que como todo esto se perfila a ir reduciendo aún más esa posibilidad y estoy especulando repito con Canelo solo se puede especular y no asegurar nada pero parece que si a última hora Charlo el inactivo se dio cuenta de su inactividad y su desventaja bastante tarde y al estilo novelesco ha traído al hermano menor de peso para que ocupe su lugar y todo esto es como un guión señores para que después de esta pelea con un Charlo aún menos pesado o sea una división aún menor y también medio inactivo debido a lesiones ya empecemos a pensar en una segunda pelea contra el hermano el hermano mayor sí tras estar ahora más recuperado y más entrenado y serían ya los dos primeros rivales para cerrar con un posible Errol Spence si este vence dos veces a Crawford pero en caso de no ser así lo de Spence que lo veo bien difícil pues ya tenemos las tres peleas a la vista Charlo el de las 154 libras primero y Charlo el vengador el inactivo de las 160 libras después y por supuesto una revancha insertada por ahí con cualquiera de estos dos qué clase de novela amigos el caso es que yo dije que contra Yermal Charlo estaba decepcionado debido a la inactividad de este pero no considere mucha ventaja de peso realmente contra un Yermal Charlo alto y grande pero ya este Charlo el hermano es otra cosa es otra división aún más abajo y aquí si hay que considerar esto porque tendría que subir dos divisiones además de estar medio inactivo repito también como dije aquí se reducirían las posibilidades de Benavides en esta serie de tres peleas con los dos Charlo y se fuma por ahora también la discusión del título indiscutido que estaba planificada entre el australiano Tim Siu y Yermal Charlo en super vuelta qué clase de bochorno señores por ahora porque las sorpresas podrían seguir llegando porque ellos mientras más lo piensen más cosas nuevas nos podrían llegar cada día y ahora quieren disfrazar esta mega estrategia con eso de que será la pelea entre los dos indiscutidos la pelea entre un campeón indiscutido contra otro indiscutido y si bien esto no tiene nada que ver realmente porque la pelea sería en 168 ya a mí no me sorprendería que nos llegue una nueva que mañana tengamos la noticia de que estarían en juego también en esta pelea los títulos de Charlo en las 154 libras ¿se imaginan? Canelo Álvarez optando por otro título indiscutido mientras defiende el suyo parece más que absurdo ¿verdad? pero ya veo que como todo esto ha sido una burla cualquier absurdo para favorecer a Canelo Álvarez podría llegarnos de un día para otro no se sorprendan qué clase de falta de todo señores al público ¿no? increíble esperemos a ver qué nos llega mañana más que una novela señores esto parece una comedia por eso ya he dicho que Canelo Álvarez debería meterse de alleno en los verdaderos shows de una vez y dejar ya esos disfraces de peleas serias que en definitiva no lo son amigos ¿hasta cuándo señores? quiero saludar en el día de hoy al buen amigo FC al amigo Gerardo Rodríguez Carvazos y al amigo Antonio Hermoso a los tres muchísimas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha Gancho de Derecha Gancho de Derecha